Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Ananda Una palabra sánscrita Que quiere decir Beatitud interior Portador de paz y felicidad interna El otro día vimos esa sustancia Perdón Esa sustancia como la dopamina Que bueno, es la que nos impulsa a eso A querer siempre más de lo que sea Si es una sustancia como si es una idea Vemos que esa dopamina puede alterar los niveles en nuestro organismo por diversas causas En algunas causas, por ejemplo, de que sube esos niveles de dopamina Se suele señalar por, digamos, las autoridades, digamos, médicas Como síndromes de, por ejemplo, esquizofrenia o síndromes de bipolaridad Síndromes que, a su vez, se tratan con drogas no naturales Que hacen exactamente lo mismo O sea, bajar esos niveles en esos casos Al igual que en otros casos En los que, digamos, por ejemplo Puede ser un tema de depresión Pues quizá Por poner un ejemplo En temas en los que los ánimos decaigan mucho y tal Pues le puede dar drogas Que sea al contrario Le suba esos niveles de dopamina Para que tengan unas pocas más ganas de lo que sea Aunque sea de vivir De esta palabra, ananda De esa que os he mencionado al principio Deriva, digamos, una palabra más larga Anandamida Esta anandamida es otra sustancia Al igual que la dopamina Que produce nuestro cuerpo Es, digamos, una sustancia parecida O sea, son neurotransmisores Por decirlo de alguna manera Que, bueno, unos controlan, digamos Unas cosas y otros otras De nuestra percepción O sea, ya sabéis Unos pueden Esas ganas Ese placer Esas ganas de algo Ese Llevarte a eso A lo que tenemos que hacer Como a esos programas Que necesitamos para seguir Digamos, rulando Esta anandamida Ya digo Es una sustancia Que está relacionada Digamos con, por ejemplo Los patrones del sueño Está relacionada Por ejemplo Bueno, pues eso Con el hambre de comer Tener un hambre Digamos, equilibrada Está relacionada Por ejemplo Con el control Del dolor Esta anandamida Está relacionada Con Algunos de estos Digamos, sucesos De nuestro Organismo Aunque no los veamos Ya sabéis Neurotransmisores Neurotransmisores Electricidad Y poco más Daros cuenta Que esta anandamida Tiene, digamos En la naturaleza Digamos Unos Imitadores Estos imitadores Son Los Canabinoides Esta anandamida Es un Endocannabinoide Endocannabinoide Porque Ya digo Es Digamos Un Esa sustancia De nuestro propio Organismo Los Canabinoides Son los que se producen Digamos En Digamos En las Plantas Naturalmente Pero En las plantas O digamos Exteriores A nuestro Organismo Porque también se producen En diversos animales De ahí Que Por ejemplo Quizá Esos Canabinoides De ahí Que Quizá En las huevas Por ejemplo Como El caviar Y tal Como No lo catamos Ninguno Digamos De los pobres Y si alguno Lo ha catado Ha sido Por ahí En alguna Juerga Boda O algún Rollo De eso Que de todas Formas Va hasta Las cejas Pues no Nota Si se pone Pedo O no Pero En realidad Muchas Preparaciones De huevas En distintos Sitios Sitios Del mundo Precisamente Llevan Esos Canabinoides Llevan Distintos Canabinoides Porque no olvidemos Que la mayoría De la gente Dice La mayoría De las personas Cree U opina Que bueno El THC Es el activo De los Canabinoides Por ejemplo De la marihuana Pero en realidad Tiene muchos más Canabinoides Esa marihuana Muchos más Digamos Sustancias Activas Una es una cosa Otra es otra Ya digo Que en el chocolate En el cacao En diversas preparaciones Pues también Se encuentran Estos canabinoides O sea Estos canabinoides Ya digo Este THC En particular Imita Ese Digamos A esa Anandamida No todos Los canabinoides No todas Las sustancias Canabinoides Tienen la misma Acción Pero el THC Imita Casi a la perfección Digamos Los Los activos De Esa anandamida De ahí Que bueno Ahí dicen Hay alguna investigación Que dice Que bueno Por ejemplo Si afectan Esa anandamida Afecta directamente Digamos A la hora De eso De quedarse Por ejemplo Las mujeres embarazadas Pues quizá Al Si Estás tomando Digamos Cannabis Si estás tomando THC Pues en esos momentos Quizá No te venga bien Estoy hablando Por ejemplo Si es con una mujer O incluso A los hombres También A la hora De eso De su De su parte También Tampoco Le venga bien Entonces Al parecer Como Mientras que Estás tomando Esa sustancia Inhibes Digamos Que Tu organismo Caste la otra La natural La anandamida Pues quizá Tengas Digamos Algo de problema O algún tipo De problema En eso En quizá Llegar a A eso A quedarse embarazada Una mujer Pero no olvidemos También Que También hay Estudios Comprobados Para muchos Que Ayuda Esa Digamos Esa sustancia A Bueno Recrearte Un poco más En En el acto O sea Es como Con el sueño Es como Con el hambre Es como Con el dolor Hace como Más plácida Cualquier situación Ya sabéis Te da Esa paz Y felicidad Interior Que quizá te aleja Un poco De Esos dolores Exteriores Esos Dolores Materialistas Digamos Curiosamente Para que os hagáis Una idea A pesar de que La mayoría De estos Productos Ya digo Por ejemplo Como La marihuana Que contiene Estos cannabinoides Están Digamos Prohibidos A lo largo De la mayoría De los sitios Del mundo Curiosamente Ya digo Luego las autoridades Lo que pasa Con todo No tienen Esa misma Eso Con No Tan tajantemente Llegan y cortan Digamos La venta De esos productos De que Se manufacturan O sea No olvidéis Que hay Por ejemplo Medicamentos Hasta Cien veces Más potentes Que el THC Que están A la venta O sea Basados en los cannabinoides O sea Igualmente Hasta Cien veces Más potentes Que el THC Y están A la venta Hay Demostrados Medicamentos Que De otro Por ejemplo De otra sustancia De otro Cannabinoide De la marihuana El cannabidiol Pues Un Digamos Un medicamento Basado En ese cannabidiol Es Un Potentísimo Uno de los Más potentes Medicamentos Que hay Hoy en día Contra el cáncer De ahí Que quizá Todas las investigaciones Que Bueno Quizá Tapan Digamos Todos estos Que Eso Prohíben Cualquier cosa Natural Porque ellos Luego si Basan Muchas de Las cosas Las cosas Que nos Venden En esos Mismos Digamos En esas Mismas Sustancias Pero claro Quizá Depende De eso De que No seamos Autosuficientes De que No tengamos La llave De intentar Al menos Tratar Esta u otra Dolencia De una forma Distinta A la que Nos venden Daros cuenta Que incluso El departamento De salud Norteamericano Más o menos Tampoco sé Si el nombre Sea así Exactamente Pero ya sabéis Algún departamento Digamos Referido a la salud En Estados Unidos Desde Hace ya más De una década Tiene Digamos La patente De Muchas de las Propiedades A explotar De los Canabinoides Por ejemplo En temas Digamos Neuronales Y Antioxidantes Y tal Tiene la patente Sobre Lo que se pueda Crear De los Canabinoides O sea Si alguien Tan Influyente Como Digamos Un departamento De Estados De Estados Unidos Tiene una patente Sobre eso Supongo Que Será porque Tiene Beneficios Ya digo Que todo esto Es muy Muy relativo Todo esto De esto Es bueno Esto es malo Daros cuenta Que incluso Hay un medicamento Que se trata Para dolores Bastante Agudos De Bueno Enfermedades Digamos Quizás relacionadas Con eso Que estamos Hablando Incluso Se llama Eso Sativex Y se utiliza Aquí en España Y en Canadá Al parecer Bastante Contra esos Dolores Y es Basado Ya digo En el Canabinoide Me parece Que es En el que Está basado Ese Digamos Ese Ese Medicamento No estoy muy seguro Tampoco Pero Ya sabéis Que algunas veces Me se va un poco Una cosa Pero Los tiros van por ahí Muchachos Ya sabéis Que vivimos En una sociedad En la que nos quieren Eso Cegar Quizás Esa parte Que como La dopamina Y como En esa Forma Que hay de Activar El núcleo Accumbens En el que Actúa De forma Eso Natural Con nuestra Propia Voluntad Creyéndolo De verdad Quizás Eso La felicidad Y la paz Interior También Está Digamos Dentro de nosotros Está El poder En nosotros Sin ningún Tipo Quizás De sustancia Pero Daros cuenta Que Ya digo Que tanto A nivel De Bueno De la naturaleza Como tanto A nivel De llegar De una U otra Manera A eso A la conciencia De las personas Daros cuenta Que Todas Estas Formas De Eso De alterar Nuestro estado De percepción Alterar Nuestras ganas De algo Nuestro placer Por algo O nuestro malestar Por algo Simplemente Se trata De Sustancias O Incluso De eso Pensamientos O sea Todo está Estrechamente Relacionado Daros cuenta Que por ejemplo Los chamanes Y esas Drogas Que ya iremos tocando Si intentaré Ir tocando Todos los temas Esas drogas Que bueno Incluso Te Eso Te hacen ver Dicen Alucinaciones Y eso Incluso Seres extraños O situaciones Extrañas En esos momentos Esas personas Por ejemplo Al igual que cualquier Persona que sufra Eso Un nivel O desnivel Un desnivel De eso De su Dopamina De su Anandamida O de otras Sustancias De nuestro organismo Pues En esos momentos Esa persona El nivel de percepción Y de realidad Que tiene Es Ese Exactamente Ese Quizá El buscar Un nivel De percepción En el que El mundo Sea maravilloso Como Bueno Al menos Algunas sustancias Nos dan a entender O nos muestran Con eso Con la percepción Que tenemos A través de ellas Pues simplemente Quizá se trata De encontrar Ese nivel De percepción De otra forma De una forma En la que todos Podamos llegar A Coger La parte Esa La parte buena Y quizá Dejar La parte mala La parte mala Es simplemente Depender De algo Para hacer algo O sea Es así de sencillo No se trata De que Sea buena O mala Una sustancia Sino De que Depender De algo Para llegar A algo Sea lo que sea No Va a ser Nunca Libre Es un tipo De adición Pero ya digo Quizá Todo depende De eso De estados De conciencia Y de llegar A ese estado De conciencia En el que Bueno Podamos elegir Que nos place Y que no nos place Pero eso A voluntad propia Y bueno muchachos Pues ya hemos hecho Otro ratillo Que queréis que os diga Mientras pues eso Si nos damos cuenta Que hasta Cualquiera que sabe Rellenar un papel Por ejemplo Un gestor Le va a estar cobrando Digamos A un A una persona Que no tenga Conocimientos De eso Le va a estar cobrando Toda la vida Y no le va a estar dando No lo va a enseñar A rellenar el papel Porque El momento que lo deje Eso Lo enseñe A rellenar el papel Ya no va a poder Vivir a costa De él Por rellenarle Ese papel Cada mes O cada año Y con todo esto Pasa lo mismo Quizá Si nos enseñan A eso A rellenar Nuestro papel Nuestro Quizá Auténtico ADN U ser Interior Pues eso Vamos a tener Esa Beatitud interior Que Nos va a alejar De cualquier miedo Y de cualquier Adicción O Algo que sea Sustancia Idea O mito Ya sabéis muchachos Somos uno Soy otro